Vamos a partir de 100 kilos, vamos a partir de casi cualquier posición, vamos a partir de 20 kilos, con el agarre de chiquita, de hombros, con el codo metido, vamos a abrir la solapa, vamos a intentar que el primer pico de la espalda por lo menos salga, o la parte de atrás. Acá la pegada, ajusto, y vuelvo a la posición de 5 kilos, entregando el agarre de la otra mano. Es muy importante ahora que esta mano tire hacia arriba, no hacia atrás, pues si yo tiro hacia atrás, ella puede moverla todavía. Si yo le tiro hacia arriba, aunque me quiera tocar la cara, le cuesta mucho tocarme la cara. No solo eso, sino que me voy a posicionar, voy a poner, voy a hacer postura, voy a rellenar el hueco, para que ella si quiere defender o empujándome, cuando atacarme la cara, no tenga mucha posibilidad. Me voy a grabar, controlo para montar, y vengo a posición de montada, pero esta pequeña levantada. Ahora fijarse, en el pico voy a ir tirando, para ir sacando el pico por detrás. Voy a entregar la otra mano, para que esta mano no empiece a defender esta pierna, para que no tenga fuerza de defensa, ¿vale? Voy a sacar todo lo que pueda, ¿vale? Y voy a entregar. Adelanto un poquito, me asiento, me posiciono, ¿vale? Voy a coger el pico ese que me queda aquí, como si fuera un patrón, un patrón de vego, contra la base, ¿vale? Voy a entregar por debajo de la cadena, ¿vale? Y la mano que esta arriba de su cuello, va a hacer presión hacia abajo, la mano que esta arriba va a hacer presión hacia arriba, y el codo lo voy a esconder en el abductor, ¿vale? Entonces, tengo esta mano aquí, me conseguí, ¿vale? Estoy escuchando, paso por delante, escondo el codo, llevo mi codo hacia abajo, ¿vale? Y intento esconder el codo de arriba, entonces me tengo el abductor, ¿vale? Hay gente que aguanta mucho este tipo de estrangulación, ¿vale? En el caso de que aguante, de que yo estoy aquí luchando, y yo aguante, porque ya empieces en el discursito, paso un poquito, empieces a trabajar aquí, me voy a venir delante, me voy a pasar delante, al trabajo como si fuera llave de brazo, pero voy a agarrar las dos solapas como si fuera un patrón de vego. Y ahora voy a tirar hacia a mí. Aún así, como esta mano ya está un poco más libre, puede ser que ella agarre la solapa, empiece a tirar, y no me deje tirar. Pues ya está el ala, voy a ir tirando hacia atrás, para que haga el brazo de la distancia, ¿vale? Otra vez, muy rápido, ¿vale? Vamos con el policía, me quedan ajustados, tiramos hacia arriba, escondo el brazo, controlo su cuello, pues sacándosela para entregar la solapa para todo lo que pueda, ¿vale? Tengo presión hacia delante, repito su cabeza, ¿vale? Tengo aquí la primera tirada de distancia, si esta no sale, ¿vale? Apoyo, monto, y ahí tengo otra tirada de distancia, si esta no sale, o mi esponjero me quita agarrar la solapa, no me deja tirada de distancia, si esta no sale, ¿vale? 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 ¿vale?